10 y 47, estamos haciendo señal de contrabando en el aire de Cítrica Radio. Está aquí en la sala Esteban Checho, está Facundo Pérez, está Ian Soler y está para hacer su columna de cada miércoles o por qué no jueves. Franco Felice en el jardín de Franco. Hola, Franquito, ¿cómo va? ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal Facundo? Primera columna que hago que están los dos me parece. Y es más, me siento en una suerte de comité porque me siento rindiendo un final. Lo es. Estoy rindiendo un final. Tengo a los profesores, a Esteban Checho y a Facundo Pérez mirándome. Bueno, alumno estudió, me trae recuerdos. ¿Pero hemos estado juntos en alguna columna? De las mías me parece que no, lo cual me parece buenísimo ahora porque siempre la primera vez está buena. Sí, siempre. Bueno, no siempre. No siempre, siempre. Pero acá estamos. Siempre es interesante. Franco Felice hoy que ha traído uno de los temas que ha hecho grande esta columna. Sí. Ha caminado cine, ha caminado expresiones artísticas, pero Lai es tu muchacho ojos de papel. Bueno, puede ser y ya que mencionaste cine... Porque tiene pechos de miel. Nunca se los vi y no es una imagen que me quiero dar, los pechos de Lai, pero bueno, recordemos que estamos hablando de Alberto Lai Seca. Es decir, Lai, no es Laila, no es Alberto Lai Seca, escritor argentino, que ya le hemos traído a la columna. Ha sido protagonista de varias veces de encuentros míos aquí. Y vos recién nombraste, bueno, hablaste de cine, de expresiones artísticas y me parece que faltó la más importante, que es literatura, que es para mí la mejor manera de entenderlo a Lai, por supuesto, a Lai Seca, porque creo que la gran conjunción de su vida es justamente la literatura. Yo pienso literatura argentina y me aparecen cuatro o cinco nombres y uno es el de él, corrido de los cánones, ¿no? Porque entiendo que es un escritor que nunca perteneció al canon, ya hemos hablado de lo que es el canon, de ese panteón de escritores argentinos que se han podido... Tocaron la reja. Era Lai de abajo que me decía cómo que no estoy en el canon, ¿viste? Me daría mucho miedo un Lai Seca porque tiene pinta de que te agarraba por abajo de la cama, esa cosa de monstruo. Yo me lo imaginé. Yo también, espero que no se enoje, pero pensaba en eso, ¿no? En un autor que nunca estuvo en los cánones de la literatura, pero que de todas formas tiene un lugar privilegiado dentro del culto un poco, en su momento, underground. Ya luego ciertas cosas que pasaron, ya no tan underground, las cosas que pasaron, su ciclo, Rizat, para contar historias de terror, o la publicación de ciertos libros, le están dando un lugar de, le han dado ya un lugar de ícono, de referencia dentro de lo que es la literatura, de este realismo delirante que él mismo ha sabido en vida cultivar. Realismo delirante que es la mejor forma de entender su obra y que me parece a mí que cuando hablamos de realismo delirante y hablamos de las características de la obra de Lai Seca, hemos hablado aquí de varias novelas de él, de varias colecciones de cuentos, pero me di cuenta que nunca me refería al Génesis, al comienzo de esta manera de entender la literatura de Lai Seca. Un poco se podría decir que es la carta de presentación del universo laisequiano, pero no es su primera novela, sino que es creo que la tercera o la cuarta, su tercera o cuarta publicación. Su primera publicación aparece en 1976, una novela llamada Su Turno, que un editor desconocido le cambió el título y la publicó como Su Turno para Morir. Luego aparece, a fines de los 80, si no me equivoco, en 1979-1980, una novela llamada Aventuras de un novelista tonal, que empezaba a traer cierto interés en la crítica literaria, porque bueno, ¿quién es este joven escritor de Camilo Aldao que escribe cosas medio extrañas, que publicó una novela? Pero todo eso termina de consumarse un par de años después, en 1982, ya un dato que sabemos todos, pero siempre se habla de esto cuando se habla de esta publicación, ya finalizando la dictadura militar, ya en los últimos años más oscuros de la Argentina, en 1982, Alberto Laiseca publica a este joven escritor, publica una colección de cuentos que ya desde el título llamó la atención, y sigue siendo un título que al día de hoy uno lo menciona y dice, che, estoy leyendo este libro, y lo mencionás, y a mí siempre me ha pasado que se me ríen, ¿viste? que es como, ah, qué buen título, o qué gracioso, o qué interesante. Estamos hablando de Matando Enanos a Garrotazos, primera colección, título fabuloso, y que aparte me parece que no solamente es fabuloso sintácticamente, sino que también creo que no hay mejor manera de darle una presentación a un escritor como Alberto Laiseca, con un título tal, tan delirante, en el buen sentido digo delirante, como Matando Enanos a Garrotazos, en un libro de cuentos que no hay enanos, no hay garrotes, y nadie mata a ningún enano a garrotazos. Lo cual lo hace más grande aún. Lo cual lo hace más grande aún, pero que es un libro que desde el momento que aparece, como te decía, en 1982, dio que hablar, es una colección de cuentos, son 13 cuentos que empiezan a, como te decía, cuando te dije cartas de presentación, comienzan a darle forma a esto que después se conocería como el universo laisequiano, que, bueno, como ya lo hemos dicho varias veces, es el realismo delirante. Esta condición de la Iseca de estirar todo hasta lo inasible, de contar una historia dentro de los cánones realistas, dentro de lo que es un relato realista justamente, pero introducir un elemento fantástico y exagerado que lo termina volviendo una locura que uno lo lee y no quiero hacer uso de palabras que están quemadas, pero realmente decís, esto es un delirio. O sea, a tal punto que he leído críticas y he leído opiniones, he hablado con compañeros o con profesores, que me han dicho, lo intenté leer, pero es demasiado delirante para mí. O sea, llega un punto de sadismo y de giro sobre sí mismo que está buenísimo, está muy bien escrito, hay un gran talento detrás, pero me termina venciendo. O sea, yo, me enorgullece decir que, me enorgullece en realidad no a mí, sino que me parece buenísimo, la Iseca es uno de los pocos autores que yo conozco que vence al lector. Lo vence en un sentido que lo abruma con su delirio y lo deja tirado en el piso y dice, yo no puedo terminar de leer estos cuentos. Obviamente que están los más valientes que han llegado, pero la antesala, o me parece a mí, la mejor carta de presentación es esta colección de cuentos, no solamente por una cuestión cronológica que aparece, como te dije, en 1982, sino también porque son cuentos, son relatos breves, por lo tanto, no sugiere o no requiere la rigurosidad que busca una novela. Como por ejemplo, si uno quiere leer Losorias o quiere leer El jardín de las máquinas parlantes o La mujer en la muralla, son todas novelas de Bertola Iseca, se está metiendo en un desafío, es un mundo muy complicado, es un laberinto de significados y de condiciones delirantes justamente que exigen del lector una predisposición muy jodida, muy jodida pero totalmente encantadora, deliciosa de leer. En los relatos ocurre lo mismo, a menor escala, porque son cuentos, por supuesto. Hay algo interesante también de, hace un tiempo tenemos una columna, hace un tiempo sí, sobre Borges, y no era el término desprejuiciándose sobre Borges, pero era algo así como una apertura. Sí, como desacralizar a Borges, sacarlo de ese lugar justamente, y esto me viene, ahora te dejo terminar, pero esto me viene muy bien para lo que quiero hablar después. Esa vez fue como desacralizar a Borges en el sentido de que sí, siendo el autor máximo, el canon número uno de nuestras letras, mucha gente nos acerca a él por una cuestión de, casi como de tenerle un respeto que muta al miedo, porque es como, no es para mí, yo no estoy a la altura de leer esto, cuando justamente me parece que, si bien la literatura de Borges tiene una complejidad intrínseca y que uno lo encuentra en cualquiera de sus relatos, sus ensayos, sus poemas, de alguna forma también invita a leer eso. Recuerdo que un poco el objeto de esa columna que hicimos el año pasado, si no me equivoco. Este año, este año. O este año, fue como decir, bueno. Año pasado. Año pasado, fue como, animate. O sea, los desafíos están buenos también. Pero bueno, eso fue otra columna y continuó. No, no, pero puntualmente esto de uno cuando googlea por ahí la ISECA, o como a mí, en mi caso personal, llegó a la ISECA, fue a través de historias cortas de terror que contaba Enisat. Claro. Bueno, hay una ISECA mucho más diverso que el narrador, o mejor, el escritor de terror. Esta, me sale decir de delirio... Realismo delirante. Realismo delirante. Exactamente. Que es una delicia. Es una delicia y es algo que es tan suyo, es tan de él, que uno encuentra realismo delirante en la ISECA hasta cuando contaba anécdotas, hasta cuando hablaba de él. Yo te he contado cuando hemos reseñado, gracias a Chanchúbelo, la otra colección de cuentos, o Las aventuras del profesor Eusebio Filigranati, que es una novela de él, cómo él entiende la vida como un delirio mismo. Él mismo decía, yo no puedo escaparme de la exageración porque mi vida fue exagerada. Yo no puedo contar algo mesurado porque mi vida fue desmesurada, mi vida fue exagerada, es exagerada, y por eso lo adapto. En este caso, esto ya aparece en esta colección de cuentos que te decía. Quería hacer un breve repaso, muy rapidito, por alguno de los cuentos que más me llamaron la atención. De matándonos a los agarrotazos de esta primera colección. Y algo que voy a tratar de hacer es no contar de qué tratan, o quizás tirar un pequeño tráiler para no contarlo, y justamente me parece que está bueno promover la lectura misma. Pero, por ejemplo, ver las caras de la gente cuando uno lee esto es maravilloso. El primer relato que se llama Gran Caída de la Indecorosa Vieja, primer relato de Alberto Laiceca de esta colección. Sí, perdón, tiene un gran talento para los títulos. Es maravilloso. Te juro, Facundo, que los títulos de Laiceca son una delicia uno atrás del otro. De los cuentos, de los poemas y de las novelas son maravillosos. Y vos decís, ¿cómo se te ocurre esto? ¿Cómo se le ocurrían estas cosas? ¿Y cómo lo justificaba? Porque ser delirante o ser zarpado sin causa es fácil. Ahora tenés que defender eso. Vos tenés que defender esto, Gran Caída de la Indecorosa Vieja. Es lo que escribí después. Es lo que escribí después. Maneras más horribles de vejación que esta mujer sufre. Y ella se caga de risa. Y bueno, después ocurren cosas que se desarrolla así la trama y va por ese lado. Pero ya arranca con eso. Ya es la primera. Otro que me parece muy gracioso, porque también está el humor en Laiceca, este humor un poco sádico. Es el segundo que se llama El Balneario de los Crotos, que a muchos les sonará por una canción de Los Piojos. Los Piojos hicieron una canción en 1998 en el disco azul que se llama El Balneario de los Doctores Crotos. Y está inspirada, lo dijo en una entrevista Andrés Hilo, está inspirada en este relato y en Los Orias. Hablaremos luego de eso. El Balneario de los Crotos es una delicia maravillosa. Es digno de una obra de teatro dilirante, como decía Facundo. Cuenta la historia de una playa, un balneario, donde solamente van linyeras. Donde solamente va gente sucia, va gente crota. Pero las descripciones que se hacen, cómo están vestidos, cómo consumen, lo que toman, cómo se tratan entre ellos, las corporalidades que tienen, te genera una cierta... Ahí está sonando la canción. Te genera una cierta repulsión. Uno lee eso y dice, che, esto me da un poco de asquito por lo que hacen, por lo que comen, por lo que cuentan, cómo se visten, lo que hacen las mujeres, lo que hacen los hombres. Pero está dentro de ese mismo estilo de exageración que, insisto, termina siendo maravilloso. Otro que me gusta mucho es El Jardín de los Monstros Magnetofónicos. Es el relato más cortito. Repito el título. El Jardín de los Monstros Magnetofónicos. Donde un Gerarca nazi que trabaja, que trabaja, bueno, que es parte de un centro de detención de judíos, elige al azar a una persona que está caminando por ahí y le muestra, lo lleva por el centro de detención como si fuese un museo para mostrarle las atrocidades que ha cometido. Y le dice, mire, yo hice esto, yo torturé a esta persona, yo hice este experimento. Y a su vez le muestra su gran logro, que este Gerarca nazi muestra, que no es lo que él hizo, la tortura y todo eso, lo que le hizo a las personas, a los judíos. Sino que lo que él le quiere mostrar es que durante muchos años estuvo criando un montón de plantas a las cuales le ponía las cintas con las grabaciones de las torturas y las plantas crecían. Entonces le quiere mostrar justamente su gran logro. Y le dice al invitado, yo quería torturar para que las plantas crezcan. A mí no me interesa, yo no tengo ningún problema con los judíos, le dice, en un momento. Y ahí también es ese delirio realmente bizarro que rosa. Después termina con que le corta una oreja al otro, o sea, hay un condimento así medio gore detrás. Pero son estas cosas como que yo te lo cuento y uno dice, no, no puede ser o no. Esto es muy delirante, es muy salvado, pero está bien armado, por supuesto, que yo lo cuento como lo entiendo, yo lo cuento como lo leo. La gracia está en justamente sentarse y leerlo. No, estamos, está conversando Franco, estamos aprendiendo también, porque me animo a decir que es un aprendizaje sobre la obra de Alberto Leice, que en este caso matando enanos agarrotazos. Y es inevitable una imagen que se materializa, porque de hecho existe. Un poco lo adelantabas, es esta transición, este pase que hace a... No es transición la palabra, vos la encontrarás mejor que yo, respecto a su trabajo con los Soria. Exactamente. Y como muta, un poco lo decías, no quiero spoiler la palabra, dijiste, esto es como un de los Soria. Exactamente, es como una preview de los Soria. Los Soria es la novela que más me significa en mi vida y nunca la puedo, no la podría hablar nunca en la radio, porque tendría que hacer 18 temporadas seguidas. Estamos trabajando en eso. O sea, muchas columnas, pero ¿qué ocurre con los Soria? Uno, luego de leer los Soria, y luego de leer Matándonos Agarrotazos, se da cuenta que un poco la antesala de los Soria está en esta colección de cuentos, por personajes, por situaciones, por lugares. Los Soria, lo cuento para quien no sabe, es esa gran novela mastodónica que Leiceka estuvo escribiendo durante 1972, 1982. La publica recién en 1998, o sea, 10 años para escribirla, 16 para publicarla. Es reciente. Es bastante, exactamente, son 26, o sea, mi vida estuvo guardada en un cajón los Soria y durante todo ese tiempo Leiceka siguió escribiendo, por supuesto. En ese interín escribió, por ejemplo, los cuentos que estoy mencionando acá de Matándonos Agarrotazos. Entonces se entiende que compartan personajes, situaciones y lugares, ¿no? Pero por eso se dice que el gran sumum de la obra Leicekiana es los Soria, porque es como que condensa toda su obra ahí. Decís mastodónica por lo... Por el tamaño, por el tamaño. Es la novela más larga de la literatura argentina, tiene 1432 páginas. Pero me parece que disminuirse a la longitud es bajarle el precio, porque una novela, no por ser tan larga, es buena. En el caso de los Soria, no solamente es excelente, sino que también es muy larga, pero a su vez es un universo que no termina nunca. Es como abrir una caja, que adentro hay otra cajita, y adentro otra, otra, y te olvidás y cuando te acordás abriste 980 cajas. Y dentro de toda esta cuestión literaria, como te decía, de propiamente de los textos de la ISEKA y de este que estamos trayendo acá, también hay una historia que yo siempre te digo que la literatura también es lo que pasa fuera de las páginas, ¿no? Lo que pasa fuera de los libros. Y vos antes mencionaste a Borges, y hay una especie de crossover que a los que nos gusta la literatura nos ha hecho las delicias con la ISEKA, porque uno piensa en la ISEKA y piensa en Borges y son... No se te imaginan dos personajes tan antagónicos, porque tenés a la ISEKA, cultor de este realismo delirante, ignorante en las formas, ignorante no en el sentido de que no sabía, que se cagaba en las formas literarias, de que decía, no, esto lo escribo así, de esta forma, lo hacía con una maestría insoslayable, y del otro lado tenés a Borges, cultor de la forma, cultor de la gramática, cuidadoso con la forma directa, diccionario, o sea, tenés como al erudito académico, que no metía una coma de más, y al escritor erudito, pero no académico, lector de otras tendencias, que experimentaba muchísimo más. Entonces uno dice, ¿cómo se cruzan estos dos mundos? Que son tan antagónicos que ellos ni siquiera se conocieron, porque realmente nadie, creo que nunca vas a encontrar una... Si no macheaban en nada. No macheaban en nada, absolutamente. De todas formas, cuando en 1982 se publica Matando Enanos a garrotazos, esto llega a los hoyos de Borges. Borges ya era un hombre muy mayor, en 1982 tenía 82 años, 83 años, y llega a sus oídos la publicación de esto, de un joven escritor, y lo que me llama mucho la atención a Borges es el título. Entonces esto que voy a leer es brevísimo, es una cita que recopiló, que escribió, recopiló en realidad, un conocido mío, Golosina Caníbal, cultor de Alberto Laiceca, en la cual cuenta sobre esto y decía, cito, Borges se burlaba de Laiceca. Cuando apareció la colección de relatos Matando Enanos a garrotazos, alguien intentó comentárselo, y el viejo se rehusó argumentando que jamás toleraría un libro cuyo título incurre en un gerundio. O sea, Matando, a Borges le parecía, como te decía, cultor de las formas y exquisito del lenguaje, le parecía que una novela argentina no podía tener en su título un gerundio. No le podía poner Matando. Entonces ya ahí tenemos una pequeña diferencia, lo cual hizo que el nombre de Laiceca, al ser mencionado por Borges, suene un poco. Porque, ¿quién es este escritor el que habla, Jorge Luis Borges? El mejor escritor, el más conocido, el escritor más famoso del mundo, también en ese momento. ¿Por qué está hablando de eso, no? Publicidad negativa, pero publicidad del fin. Exactamente, le hizo una publicidad negativa. Y, bueno, acá continúa. Laiceca no teme gerundios, rimas ni cacofonías que enervan la noche de los narradores. Me imagino que desde arriba de sus dos metros y pico mira el reloj y siente que tiempo es el más gerúndico de los sustantivos abstractos y que por efecto del microclima de su entorno, Borges murió privado de esa noción de tiempo que Laiceca refleja en la voz del caballero. Cosa que un poco se entiende, como que Borges se cerraba un poco en lo suyo, siendo muy, muy reduccionistas. Como te decía, el cultor, el hombre exquisito, el hombre perfeccionista de las formas versus Laiceca. Y ocurre algo en este momento cuando está todo esto, que cuando ocurren estos conflictos que comienza a llamarse un poco como la operación Laiceca. Es un secreto a voces en el cual se busca como quitarlo a Laiceca del ambiente literario, tanto por Borges como por Fowell. Fowell era muy amigo de Laiceca, pero tenían muchos problemas editoriales entre ellos. Y comienza toda esta cosa de, bueno, ¿quién es este escritor irrespetuoso que está escribiendo esto con un gerundio en el título? Es graciosísimo ver cómo a Borges le molestaba tanto que haya un gerundio en un título. Cómo quiso boicotear un libro por eso. Por lo menos dijo, no, si aparece un gerundio en un libro argentino es porque habla muy bien del estado, muy bien, irónicamente, habla muy mal del estado actual de la literatura argentina. Y te quiero leer para cerrar un poco una reseña que se hizo originalmente cuando se publicó Matando a Nanos a Garrotazos, esto 1982 como te lo dije, y decía, empezamos con problemas. Hay un gerundio en el título del libro. Cuenta la leyenda que por esta razón no le otorgaron un importante premio literario cuando el libro aún estaba inédito. O sea, pésima decisión. Arrancando mal, sí. Encima, habla de enanos y los enanos no aparecen por ningún lado. Por otra parte, las historias son absurdas, excesivas, delirantes, violentas, pantagruélicas y tienen personajes de una moral que más de calificarla dudosa habría que reconocerla como directamente escandalosa. Todo en este libro es cruel y desmedido de una inverosimilitud corrosiva. Las personas de bien no le dedicarían ni siquiera una mirada de refilón. Las personas de bien no miran de refilón. Las personas de bien no miran. Pero entonces, ¿por qué esta curiosidad que nos nace? ¿Estás pensando seriamente en abrir este libro? ¿Acaso podés llegar a pensar por un instante que en los trece cuentos que conforman estas páginas hay alguna verdad verdadera de esas que dicen que tienen los libros? Bueno, para aquel que lo intente, los enanos lo estarán mirando. Este es un comentario que aparece en una revista literaria cuando recién se publica Matando enanos a garrotazos y un poco para entender cuál fue, ya saliendo del libro, cuál fue la reacción cuando aparece el libro. Aparece, comentado por Borges, de esa forma tan negativa y termina, como dice Facundo, haciendo una especie de publicidad negativa que terminó, bueno, haciendo que comience si se quiere, es como el gran primer paso en la obra de Lai. La obra de Lai después seguiría durante hasta 2014 que publica su última novela La Puerta del Viento. En el medio hay un universo riquísimo de relatos que yo siempre recomiendo a todos que lo lean, que se metan en el mundo de la Iseca y me parece que esta vez sí lo puedo decir porque nunca lo había dicho, un gran camino, una gran puerta de entrada de la literatura de Alberto Iseca es esta colección de cuentos Matando enanos a garrotazos que no se consigue muy fácil como todos los libros de Alberto Iseca pero si lo buscan un poco están. La elegante operación La Iseca y la operación La Iseca. Esta es la clase magistral, no la de las 6 de la tarde. Muchas gracias. Esta es la clase magistral. Un montón de mensajes en el chat. El primero, pero no te enojes con el primer mensaje porque es Kurt, que Kurt sabemos que siempre la pica. Sí, sí. Dice Borges está totalmente sobrevalorado. Aparece la Chibi ahí atajándolo y dice ayer quedé muy manija con la entrevista con Capitán por la adaptación del Eternauta y bueno, me lo compré. TKM Chibi le responde el Capitán te envío la posibilidad que tenés de poder leerlo por primera vez. Yo me voy a comprar algo de la Iseca hoy dice el Capitán. Bueno, perfecto. Me parece genial. Voy respondiendo. Kurt, no te voy a responder porque hizo una pelotudez. Chibi, gracias. Capitán, gracias. Te recomiendo que cualquier cosa que agarres de la I va a ser un desafío encantador. Che, tenés que... porque ahí puede haber tongo con las editoriales porque cada vez que hablas de algo la gente va corriendo a comprárselo. Lo venimos hablando con Esteban desde que empezó la columna. El Mercado Editorial. El Mercado Editorial ahora que se viene la Feria del Libro no me dieron ni una mesa a hablar pero yo estoy contento porque hay gente que me ha dicho che, me compré este libro porque lo mencionaste en la radio. Y dice una enferma grotesca violenta y delirante las mil y unas noches es los orias dice Raúl Omar García. Exactamente, Raúl Omar García bueno, es un gran amigo de la selva virtual escritor de terror lo conocí hace poco nos conocimos durante 10, 11 años hablábamos por Facebook de Stephen King de cine de terror hace poco tuve el honor de conocerlo en una feria él presentaba uno de sus libros y tuvimos un comentario o sea, fue es como conocerme a mí porque hablamos 5 minutos y hablamos de los orias hermoso o sea, porque a los dos lo hemos leído y nos gusta mucho y bueno, sé que es un gran amante de la literatura y por eso es un honor que esté acá. Qué bueno. Capi, te recomiendo uno que también habló Franco Rabia de Sergio Uvicio dice Chipi gran novela, sí también tengo pendiente leer algo de la ISECA Franco, dice la Chipi gran columna, gran encuentro gran aprendizaje a partir de tus cuerdas vocales que prestan este conocimiento que posees Muchas gracias y recién, última cosa para decir hablando de publicaciones y la ISECA en enero se publicó por editorial Mondadori Random House una compilación de tres novelas que es la primera vez que aparece en una editorial comercial grande como es Random House el nombre de Alberto ISECA se publicaron dos novelas inéditas y una novela que se reeditó la primera novela que escribe en su vida que se llama Camilo Aldao y la última que escribió que se llama Sindicalia ambas inéditas se publicaron en enero y en el medio aparece su última novela que es La Puerta del Viento o sea, para que se entienda es un libro con tres novelas que se publicó en enero en una editorial grande lo cual fue rarísimo ver que en una editorial grande de libros caros esté el nombre de Alberto ISECA no sé si entienden lo que es esto una editorial que un autor que siempre se escapó a las grandes editoriales y que nunca tuvo grandes contratos aparece ahora en una editorial de libros de 7, 8 lucas o sea, es más caro el libro ese que el de Pañi por ejemplo para eso es una idea yo todavía no lo compré lo quiero leer bueno, es muy caro así que si alguien se copa pero está presente se llama Ibris la colección son tres novelas de Alberto ISECA dos inéditas y una que estaba descatalogada vamos a pelear por ese canje vamos a pelear vamos, vamos, dale con más fuerza que como peleamos por el de Pañi que ya lo vimos por vencido perfecto